y ahora aparecen ahora y los tenemos silencio El colorado grande, ese es el que veo oído. El colorado grande, ese es el que veo oído. Esmerado porque veáis los toros bien y el pincho salga lo mejor posible. Así que podemos empezar y que os aproveche a todos. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!